Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta 87 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Las pequeñas y medianas empresas del sector comercio se encuentran preparadas para las temporadas altas del turismo. Los evangélicos se muestran preocupados por el conflicto en Ucrania y las migraciones de centroamericanos. La aerolínea norteamericana Spirit podría reanudar sus vuelos a Managua a partir de este 22 de junio. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.